Música Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo que muchos lleváis esperando Pues por lo menos un par de semanas O tres, ¿no? Y es el vídeo Sobre el real unido de espectral, sobre la plantilla definitiva Que va a formar este equipo De suscriptores Os aviso de que todavía queda alguno con libres Como ya dije en su momento Si os hacéis miembros aquí en el canal de Youtube, si os hacéis superchats Si os hacéis suscriptores en Twitch, lo que sea, ¿no? Bueno, podéis participar en el equipo Son 26 jugadores los que hay Ahora mismo en la plantilla Es decir, habría hueco como mucho, mucho, mucho Para cuatro más, ¿vale? De aquí a que creemos el equipo Y a que empieza la serie, pues tenéis la oportunidad Los que queráis todavía De participar, ¿ok? Vamos a ver quiénes son los que Van a participar, creo que en su momento presente 23 jugadores, una plantilla de 23 Se han sumado tres personas más Y bueno, pues Vamos a empezar ya de ya con lo que Que es la serie, ¿no? Bueno, a ver, ya de ya Estamos cerca de comenzar la serie Todavía no va a comenzar Voy a presentaros la plantilla Como queda finalmente Y comentamos más temitas, ¿vale? Pero como lo primero de todo Son 26 Y aquí solo vais a ver a 25 ¿Vale? Vamos a recordar quiénes formaban parte del equipo Empezando por mí Hola, yo Sí Sí, pasamos Los tres mejores jugadores del Real Union Spectral del año pasado ¿Vale? Edi Matthews, el rejuaga Andemon Tenemos también a Steven Como ganador de la Gala Spectral 2022 Tenemos a Johnny como miembro de YouTube ¡Ojo! Aquí ha habido novedades Pero lo veremos ahora Tenemos a Yuri como colaborador del canal Tenemos a Moji Que, bueno, tenemos aquí como jugador de fútbol profesional ¿Vale? También unido al equipo Los VIP Tenemos a Alex Adame Da Panzer Franco Manoli Franco Banegas Facundo Jiménez Luis como seguidores de Twitch Raúl Padilla El Matador Y Tomás King Como seguidores de YouTube Josema Pro Andrés Y Jordi Ñox Como seguidores de Discord Y José López Como Suscriptor mítico, ¿no? Sí Dejémoslo ahí, ¿no? José López tiene su historia Tiene su historia Bueno, pues eso Estos eran los 23 que elegimos en su momento Hemos añadido a tres más Solo voy a mostrar a dos aquí Porque no me cabían más Son Bastián Que se ha hecho miembro en YouTube Y también JP Miembro en YouTube Además estos dos Y ya quitándome aquí la parte de la convocatoria ¿Vale? Estos son los 25 Más Mark Rodríguez Que en uno de los últimos directos También estuvo ahí aportando desde el Superchat Y que, bueno, pues no lo he añadido Porque no había hueco Pero os lo estoy mencionando yo aquí ahora mismo Así que espero que sea más que suficiente Vale ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Pues vamos a empezar desde ya Desde la publicación de este vídeo A que cada uno elija sus posiciones Su torsal Y me dé su información para crear a su jugador ¿Ok? Vamos a verlo cómo va a funcionar Vale, chicos Aquí tenemos ya el canal de Discord Bueno, tenéis aquí un montón de canales Pero lo importante Es este de aquí Real Unión Espectral ¿Vale? Tenemos inscripción 2023 Y plantilla 2023 Aquí yo voy a ir apuntando Las posiciones Que van cogiendo los diferentes jugadores Del equipo Y aquí Vamos a ver Que Lo primero Tenemos aquí a los 26 en lista ¿Ok? Somos los 26 Que de momento Formaremos la plantilla Como digo Ampliable a un máximo de 30 Y aquí Creo que esto ya lo comenté en su momento Pero bueno Hago un repaso A qué es lo que vamos a rellenar Como información Primero Si vosotros vais a rellenar esto Cogéis este mensaje Lo copiáis Pegáis Y en cada apartado En cada punto Pues ponéis lo que os dé la gana Y aquí tenéis arriba Qué significa cada apartado ¿Vale? Lo primero Tenemos una parte de información Nombre Fecha de nacimiento Nacionalidad Todas esas cosas ¿No? Cosas normales Personalización Apariencia del jugador ¿Vale? Este no es obligatorio Si no queréis ponerle ninguna apariencia Al jugador Pues yo le pondré una apariencia aleatoria Pero bueno Yo creo que cada uno querrá Que su jugador lo represente Un poco a él Así que ahí tenéis también esa opción Y Estadísticas potenciadas Como hicimos el año pasado Los jugadores titulares Tendrán Tres estadísticas Potenciadas al máximo Los suplentes Tendrán otras tres Potenciadas también A ochenta y pico O así las pondremos Y Bueno Pues aquí tenemos Siete categorías de estadísticas Ataque Regate Movimiento Potencia Mentalidad Defensa Y portero Puedes subirte estadísticas Pero no puedes subirte Dos de la misma categoría Es decir Puedes ponerte una de ataque Una de potencia Y otra de mentalidad Podrías ponerte Finalización Potencia de tiro Y posicionamiento en ataque Por ejemplo Pero no podrías ponerte Aceleración y velocidad Que son de la misma categoría Bien ¿Verdad? Es muy simple de entender Vale El que se equivoque Va fuera del equipo De verdad Así os lo digo El que se equivoque Mandándome esto Se va fuera De verdad Lo he hecho Lo he hecho De verdad Por favor ¿Vale? Un poquito de Concentración Un poquito de cabeza No es tan difícil ¿Vale? Es muy fácil ¿Ok? ¿Sí? Bien Ahora mismo En este canal no hay nadie Y en este Bueno aquí sí Aquí sí Porque aquí podéis ver Directamente La plantilla ¿Vale? Aquí es para que podáis ver La plantilla Aquí Poco a poco Yo voy a ir Dándole rol A los que Vayan llegando Por lista Para que Podamos Para que puedan Rellenarme Su información Y así no va a haber Saturación Ni va a haber Nada raro Entonces Como el primero soy yo ¿Qué hay mejor Que coger yo Y hacerlo? Y hacer yo el primero ¿Vale? Y así Pues no hay problema Tío ¿Ves? Esto va a ser Facilísimo Llego yo Me he llevado aquí Información En el 1 Que hay que poner Vale En el 1 Hay que poner Nombre completo Vale Nombre completo José Ángel Caro ¿Vale? ¿Sí? Venga Siguiente Alias Espec 3 Jr ¿Vale? Espec 3 Jr Nombre de la equipación Espec 3 Jr Fecha de nacimiento 13 de 12 de 98 Y es así de fácil Es que esto es así de fácil Eh Nacionalidad de España Española sería Bueno Nacionalidad española Bueno País de nacimiento Da igual Nacionalidad ¿Me entendéis? Eh Pierna buena Pierna derecha Dorsal preferido El 9 Yo soy el 9 Y posición preferida Y aquí Ojo Hostias Es que no sé en qué posición Voy a jugar este año Espec 3 Jr Ha sido central Ha sido Delantero Ha sido Portero ¿Va a tocar irse al centro del campo Un año o qué? Un año en el medio Tío Probamos un año en el medio Haría interesante Esa Vamos a hacer medio Centros Os recuerdo Vamos a jugar En 4-3-3 ¿Ok? Repito 4-3-3 Ofensivo Es decir Un defensa central Lateral izquierdo Lateral derecho Dos defensas centrales Dos medio centros Un medio centro ofensivo Extrame derecha Extrame izquierdo Y un delantero centro ¿Ok? ¿Sí? Ok Os lo recuerdo Por si alguno me voy a poner aquí Carrilero No carrilero No, no jugamos con carrilero Amigo No, tranquilo Y no me vaya a poner Yo qué sé Yo qué sé Alguna posición rara No, no Medio centro defensivo No, medio centro defensivo No, no hay medio centro defensivo ¿Vale? ¿Ok? Sí Vale, pues ahí tenemos Por ejemplo Esto sería la información del jugador Después tiene la personalización Sinceramente El que vaya a estar en el directo En el que crea los jugadores Pues puede entrar a ese directo Y directamente Decirme durante el directo Oye, pues quiero esto Quiero esto Y quiero esto Para mí es más fácil Que lo rellenéis Si no lo rellenáis Llega el momento Y me toca crear a vuestro jugador Será aleatorio Y ya está ¿Vale? Así que yo prefiero que lo rellenéis Y desde aquí Y para que haya llegado A este punto del vídeo Le digo Si Hay hueco en la plantilla Y te pasas por el director En el que estoy creando jugadores Pues igual tienes la suerte De que acabas formando parte del equipo Yo te doy ahí esa información Antes de seguir rellenando esto ¿Cuándo va a ser eso? Va a ser la semana que viene Este vídeo lo voy a subir el sábado A partir del domingo Estad atentos al Discord Estad atentos al Discord Porque igual el domingo Hacemos un directo por la noche Os digo Oye ¿Qué vamos a hacer directo creando jugadores? Y empezamos ya el domingo a crear jugadores No va a ser un directo Van a ser varios Porque son muchos jugadores Y son varias horas Las que vamos a destinar a esto Entonces Estad atentos al canal de Discord Y el canal de Discord iré avisando Oye Pues hoy vamos a hacer este Hoy vamos a estar creando jugadores Meteos esta noche Que vamos a estar ahí un rato Estad atentos Porque durante esta semana Los vamos a ir creando A partir del domingo No sé si el domingo estaré Pero a partir del domingo Puede que ya Vayamos creando jugadores ¿Vale? Y durante esta semana En principio Quiero hacernos todos Así que Atentos al canal de Discord Y lo que digo Si no estáis en el equipo Y os paséis por ese directo Creando jugadores Pues a lo mejor Acabáis formando parte Del equipo En esos cuatro huecos que eran Bueno aquí Tema personalización del jugador Yo que sé Metro 82 por ejemplo Van al centrocampista Peso 82 kilos Tono de piel Tono de piel Pues yo que sé Puede ser claro Oscuro No sé Tampoco olviden mucho con esto Color de ojos marrón Mi color de ojos Peinado Pues yo que sé Degradado Podéis poner degradado Típico degradado Aquí en el pelo Bello facial Barba Poca barba Poca barba Por ejemplo Vamos a poner aquí Poca barba Por ejemplo Color de pelo Bello facial Color negro Mi color es negro ¿No? Sí, color negro Digamos que sí De todas formas El mío lo voy a rellenar Yo mismo ¿Vale? Pero esto es un ejemplo Para que veáis Dice aquí Tipo de camiseta A mí me gusta Ceñida ¿Vale? Tipo de camiseta Es ceñida No sé si es por dentro Suelta Ceñida No sé Hay varias opciones ahí Decidme ahí Lo que queráis Con la camiseta Accesorio de brazos Muñequera Una muñequera A la izquierda Una muñequera Izquierda Blanca Blanca Madridista Por ejemplo Botas La verdad que me da igual Naranjas Me gusta naranja Es el color del canal Unas botas naranjas No me voy a complicar Porque es que no se marca De botas Si no la sabéis Oye Me ponéis un color Y yo busco una de ese color Y ya está Y guantes en caso de porteros No soy portero Así que X O no ponéis nada Estadísticas potenciales Para mi centrocampista Pues mira Pues aquí os ponéis A categorías estadísticas Y veis todas las que hay Que le vamos a mejorar A un centrocampista Que puede ser interesante Mejorarle al centrocampista Le vamos a poner De ataque Le vamos a poner una Centro finalización Precisión de cabeza Pase corto O voleas Le vamos a poner finalización Le vamos a poner finalización Y diréis ¿Este centrocampista? Bueno Llegará al ataque alguna vez En regate En movimientos Si le pongo algo Va a ser aceleración Potencia Tenemos potencia De tiro Salto Resistencia Fuerza Tiro lejano Bueno Mentalidad Agresividad Indecisión Capacidad defensiva Entradas Robos Uff ¿Qué le podemos poner? Tío Estoy indeciso Estoy indeciso Yo creo que le vamos a poner aceleración Yo creo que le vamos a poner aceleración Y Quedaría Quedaría ¿Qué le puedo poner? Potencia De tiro Salto Resistencia Fuerza Tiro lejano La de tiro lejano no es mala Subirle finalización Y tiro lejano Es verdad que No son atributos de centrocampista Es evidente que esto que estoy subiendo No son atributos de centrocampista Es muy evidente que no son Le podría poner resistencia O fuerza Uff ¿Qué le podría poner, tío? Estoy pensando O penaltis 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 y Venga Lanzador de penaltis El Petro Junior No le estoy subiendo Cosas que debería subir A un centrocampista Pero me da igual ¿Vale? Me apetece subirle esto Y le voy a subir esto Pues mira, chicos Aquí tendríamos al primer jugador Y yo con esta información Ya crearé al primer jugador De la plantilla Con esto ¿Qué pasaría ahora? Pues Le daría rol A los de la siguiente categoría Que son esos tres Edimacius Enre Juan Y Demo Y son los que ya podrían ir rellenando Su jugador Una vez termine Vamos con el siguiente Con el siguiente Con el siguiente Con el siguiente Y vamos pasando Hasta que terminemos Con todos los jugadores Del equipo Chicos Creo que es un video explicativo Que queda clarísimo De verdad Es que si nos ha quedado claro con esto Pues tenéis un problema Copiad este mensaje Escribís Vuestra información Cuando os toque Así que estad atentos Al Discord De todas formas Yo lo que haré será Daros la posibilidad De entrar a este canal Y os mencionaré Para que os llegue una notificación Al móvil Si tenéis el Discord En el móvil Y ya está Os llegará una notificación De oye Os escribiré algo De os toca O podéis Podéis crearos Y ya está Chicos Esto sería La creación de los jugadores Para el modo de carrera De suscriptores Que está muy cerquita Muy cerquita Ahora sí Ahora sí de verdad Está cerquita Ahora sí que estamos A dos semanas Así que empiece Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao